Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito cuadro o granny. El material que vamos a utilizar va a ser este que es Bebe Tam. Es Super Bebe 100. Es de la marca Tam. Aquí, bueno, cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 380 metros. Es 70% acrílico y 30% nylon. Aquí me marca que se teje con un gancho del número 2 y medio o 3. Yo voy a utilizar un gancho más chico que es el del número 2. Y vamos a utilizar este color paja. También vamos a utilizar hilaza mercerizada. Es de la marca Omega. Esta es del número 6. Cada bola o madeja contiene 70 gramos y es 100% de algodón. Aquí no me marca tampoco que gancho, que gancho se utiliza, pero yo voy a utilizar también igual un gancho del número 2 milímetros. Este es color café, pero no voy a utilizar el color café. Vamos a utilizar el color naranja para que ustedes puedan apreciar mejor la puntada. Empezamos. Vamos a empezar con un nudo corredizo. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y regresamos a la primera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ahora vamos a tejer aquí adentro de nuestro círculo. Tejemos 1 cadena y vamos a hacer un punto puff de 1, 2, 3 y 4, 4 hebras. Cerramos. Tejemos 1 cadena y ahora vamos a hacer 2 puntos espuma de mar. Este sería 1 y 2. Regresamos. Regresamos a nuestro círculo para hacer un punto puff de 1, 2, 3, 4 hebras. Aquí cerramos. Tejemos aquí 1 cadena y volvemos a hacer aquí 2 puntos espuma de mar. 1 y 2. Y vamos a volver a hacer aquí otros 2 puntos puff. Así vamos a continuar hasta tener 4 puntos puff en total. Y terminamos aquí la vuelta con un punto deslizado. Tejemos 1 cadena y vamos a cortar aquí. Nuestro estambre. Y así es como nos tienen que quedar esta parte de aquí. Ahora vamos a tejer con la hilaza. Empezamos con un nudo corto. Con un punto. Corredizo. Y vamos a unir en esta parte de aquí. Aquí en este punto puff. Vamos a tejer aquí un medio punto. Vamos a unir así nuestro estambre. Después aquí adentro vamos a tejer 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, y 10. 10 varetas. Ahora en esta parte de aquí donde están los 2 puntos espuma de mar en medio. Vamos a tejer aquí. Vamos a tejer aquí una vareta. Tejemos 1, 2, 3 cadenas de separación. Y aquí mismo vamos a tejer otra vez una vareta. Esta sería nuestra primera esquina, ¿sí? Del granny. Después volvemos a tejer aquí adentro de este punto espuma de mar 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Volvemos ahora a tejer aquí donde está el punto puff nuestra otra esquina, ¿sí? Que es, no, perdón, sería continuar otra vez. Aquí tejemos un medio punto en este punto puff y volvemos otra vez a tejer 10 varetas en el siguiente punto espuma de mar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahora sí, aquí en medio de estos dos puntos espuma de mar, vamos a tejer aquí una vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vareta. Ahora, aquí en este punto espuma de mar, volvemos a tejer 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Aquí ya sería otra esquina, miren, está aquí una y aquí la otra. Vamos a volver a tejer aquí lo mismo que en esta parte, también vamos a volver a tejer aquí. Aquí viene esta parte de 10 varetas, un medio punto, 10 varetas y después vamos a tejer la otra esquina. Y así vamos a tejer la vuelta aquí con un punto deslizado. Y vamos a tejer aquí una cadena y cortamos aquí nuestro hilo. Y así es como queda ya terminado nuestro granny. Granny mariposa, así se llama. Ahorita les voy a decir cómo unir el granny. Aquí ya tengo más avanzado un granny para poder unirlo. Tejemos una esquina y en la siguiente esquina es donde vamos a hacer la primera unión. Aquí ya terminé de tejer en esta vuelta 10 varetas. Entonces vamos a tejer aquí una vareta. En medio de los dos puntos espuma de mar, tejemos una cadena, tomamos nuestro granny de aquí de la esquina. Donde tejimos las tres cadenas. Y vamos a pasar así nuestro hilo. Volvemos a tejer una, dos cadenas. Y tejemos aquí una vareta. Así es como ya quedó unido de una esquina. Ahora continuamos aquí tejiendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez varetas. Aquí vamos a tejer un medio punto. Arriba el punto puff. Y luego otra vez tejemos aquí en el punto espuma de mar, diez varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tejemos aquí en medio de los dos puntos espuma de mar, una vareta. Ahora tomamos la otra esquina de nuestro granny. Y tejemos una, dos cadenas y volvemos a tejer aquí una vareta. Y así es como ya queda aquí unido nuestro granny. Terminamos aquí con diez varetas. Un medio punto, diez varetas. Y aquí vamos a hacer otra vez otra esquina que es una vareta. Dos, tres cadenas de separación y aquí mismo una vareta. Y terminamos con diez varetas. Y terminamos con un punto deslizado. Tejemos una cadenita y cortamos aquí nuestro hilo. Así es como ya queda terminado ya nuestro granny, miren. En el siguiente, ustedes lo van a unir aquí, en esta parte de aquí y aquí, y el otro de aquí, aquí y aquí. Así como estos, miren. Aquí está una muestra de uno y aquí está otra muestra del otro. Lo podemos utilizar para una mantita de bebé. Queda muy bonita. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.